Buen día, Aldo. Bueno, cuéntenme un poquito qué fue lo que pasó el 31 de la noche. Y una discusión adentro de la grieta, con un supuesto jefe de calle, que se discutió con él, la policía, los patovícanos sacaron a nosotros y afuera nos agredieron patadas. ¿Y ustedes cómo saben de que él era el jefe de calle? Se identifica él adentro del boliche. Cuando tuvimos la discusión que los patovícanos vienen a retirarlo a él adentro del boliche, primero el jefe de policía se le identifica como el jefe de calle y los patovícanos agarran y los sacan para un costado y ahí viene a donde nos retiran a nosotros. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo algún operativo ahí? No, no, él estaba vestido de civil, tomando un trago, no sé, alcohol, estaba tomando y no sabemos por qué reaccionó así él. En ningún momento le hicimos nada, en ningún momento tuvimos una discusión, nada, como para que reaccione y nos agarre del cuello a él. ¿Quién los golpea? Primeramente ahí los patovícanos, cuando nos iban sacando a la espina en la costilla, del cuello, cuando nos sacan afuera, los mismos patovícanos cierran las puertas, las ventanas del boliche para que la gente nos vea y ahí nos agarra al policía. ¿Ya habían llegado los dos patrulleros? Sí, cuando salimos ya estaban los patrulleros afuera, había dos o tres patrulleros más o menos. ¿Y cuántos policías eran? Más o menos 15 policías había. Sí, más o menos. De 12 a 15 policías. ¿Y ustedes dos los únicos que golpearon o había más gente a las que golpearon? No, no, nosotros dos. ¿Los esposan para golpearlos o los golpean a esposar? A él, los esposan. Primero vienen hacia mí, cuando yo me iba caminando sobre Moreno, viene toda la policía hacia mí con los palos de goma y me agarran a mí. Mi hermano quiere sacarme luego de encima y lo agarran a él, del cuello, lo tiran del piso, lo esposan y ahí lo agarran a patadas, piñas, palos de goma. ¿Y a esta altura de los acontecimientos, el jefe de calle, dónde estaba? Adentro del boliche. ¿No salió él? No, no se vio. En ningún momento se vio. ¿Y cómo siguió después? ¿Los trasladan a la camisaría? Primero al hospital, me llaman al hospital y de ahí a la comisaría. Me tiraron calabozo, me dejaron hasta más o menos al mediodía. Y nada más, después a la tardecita me internan. Me internan por mareo, dolor de cabeza. Y bueno, me hicieron placa, estudio, tomografía. ¿Y los que golpearon están identificados? Sí, están identificados y al otro día, yo estando laburando en el campo, me recibo un llamado de policía con amenaza hacia nosotros todavía. ¿Policías de Saladillo? Sí, sí, el mismo que le pega a mi hermano, uno de los que le pega a mi hermano, me pide el número por el fake, yo se lo doy, me llama y ahí empieza la amenaza sobre nosotros, sobre él, sobre mi viejo. ¿Durante el traslado los golpearon? No, amenazaba. Si seguía hablando, me seguían pegando. Pregunté los apellidos de los policías que iban en el patrullero, me dijeron otros apellidos. ¿Qué apellidos? Un policía me dijo que era apellido Bringa, y Bringa no era, porque yo lo conozco a Bringa. ¿Era González ese policía? ¿Y dejó a una policía también? Me dijo que era García, y tampoco no era García, metió a otra compañera, porque ella era Brullina. Y bueno, ¿no tuvieron más contacto con el jefe de calle? No, 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 no lo conoció en ningún momento, no dio la cara en la comisería, nada, no lo vimos más nosotros. ¿Quién es el jefe de calle? Santolini. Santolini, Walter Santolini. ¿Y Santolini cómo estaba? ¿Fresco? Estaba consumiendo alcohol. Cuando a mí me agarra el cuello tenía un vaso en la mano. Yo no pude decir si estaba fresco o no, pero estaba consumiendo alcohol. Estaba de civil, consumiendo alcohol. Lamentablemente, creo que lo peor que hizo este señor es que, perdonando la expresión, chapió dentro del boliche. Porque cuando él dijo quién era, a él lo dejaron al lado y a ellos lo sacaron afuera. Cuando los pató y acá lo fueron a retirar a él, que fue el que inició la discusión. Pero bueno, él dijo que si lo sacaban a él, que era el jefe, casi iban a tener problemas. Yo creo que si está de civil, es una persona normal como cualquier de nosotros, y lo tendría que haber sacado de la misma manera que lo sacaron a ellos. Y cuénteme, ¿usted cuándo se enteró, señor? Yo me enteré el primero. O sea, él, cuando a él lo golpean, él pudo escaparse de la policía y vino corriendo de la grieta acá a mi casa a buscar a mi marido para que fuera porque decía que lo iban a matar con los golpes que le estaban pegando a la hermana. ¿Y ustedes fueron a la comisaría? Mi marido, yo no estaba acá, mi marido fue a la comisaría. ¿Y qué le dijeron? En el primer momento no lo dejaban verlo. Verlo. Entonces le dijo, porque dije que él era mayor de edad. No importa, porque más mayor de edad que sea es mi hijo y lo quería ver. Después se lo dejaron ver, bueno, no hizo, no hubo exposición, no hubo nada en la comisaría. Él no firmó nada, solamente la entrada y la salida de que estuvo detenido. Bien. Se supone que se ha hecho un... Ellos, la policía hizo una exposición como que por disturbios en la vía pública y por resistencia a la policía, que no creo, porque si a vos te esposan y te pegan en el piso, no creo cómo se pudo defender. Igualmente cuando él subió al patrullero, él dijo que quería llamar al comisario, a Negrete, porque le dijeron que ahí no valía la palabra de él, que valía la palabra del jefe de calle. No querían que tuviera conexión con el comisario. Y bueno, después lo trajeron acá y él se descompuso una noche. De lo cual, bueno, ahora yo presenté todo en la fiscalía, se hizo la denuncia. ¿Estuvo con el fiscal Sarramone? No, me atendió la secretaria que tomó la denuncia. Lo que me extrañó realmente es que cuando nosotros llegamos y vimos los nombres, de la comisaría ya habían avisado que nosotros íbamos a hacer la denuncia. Y nadie dijo, yo no, si yo no diría, no lo iba a hacer ahí. Y ya tenían toda una papelería, dicho sea paso, el doctor Sarramone dijo que él había pedido ya las actuaciones a la comisaría. Yo eso no lo vi porque a mí no me mostrara nada. No, está bien. Bueno, usted lo único que declaró es lo que pasó. Lo que pasó. Y presenté las fotos, pues me piden que presente todo lo que tenga y todo lo que se vaya haciendo. Todos los estudios, todo lo que él tenga que seguir. Pues ahora tiene que ir a un cirujano plástico, porque parece que tiene frisuras. Y estamos esperando el informe de la tomografía que nos tienen que pegar. ¿Y cómo vio usted el trabajo de la fiscalía hoy? ¿Había predisposición para tomarle la denuncia? Sí, sí, nos atendieron enseguida. Lo único que se las tomaron a ellos, porque ellos son mayor edad, yo no puedo entrar. Ah, claro. ¿Tiene algún abogado patrocinante? Sí, pero es de La Plata, en este momento no están acá. Sí, sí, pero él va a seguir con el caso. Igualmente me dijeron que esto va todo a La Plata, y yo igualmente lo voy a seguir en La Plata. O sea, no lo dejo acá. ¿Le dijeron que le va a La Plata? Porque dice que es como que como interviene la policía acá, ellos no pueden intervenir contra la policía. Ah, el tema de la policía, claro, interviene en asuntos internos. Claro. Perfecto. Pero la causa... La causa la tienen en la fiscalía de acá. Pero yo igualmente la voy a tramitar en La Plata también. La denuncia, sí. ¿Todos los policías que intervinieron, una buena cantidad, están todos identificados? Sí, igualmente se le pide porque yo hablé con el comisario, que me interesaría que en ese momento pedí que me dieran la foja de donde firman la guardia. Y me dijo que ese no me lo podían dar a mí, pero que la fiscalía lo pide. Ajá. La verdad, la verdad, no tengo nada en contra de él ni nada, pero yo esto lo voy a seguir. O sea, le quise dar a entender que no lo iba a dejar, por más que sea el jefe o que sea, porque si todos nos callamos la boca, todo queda en la nada. ¿Le dieron nombres de los policías agresores a Negrete? Sí, 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 sí. Supuestamente el jefe de calle habló con él y le dijo que él en ningún momento estaba tomando, que en ningún momento nada. Como otro de los policías, le dijo a mi marido dentro de la comisaría que él no le había pegado ni había hecho nada contra mis hijos, que solamente lo había separado, cuando a él hasta le mordió el dedo. ¿El policía? El policía le mordió el dedo. ¿El nombre de policía? El policía que le mordió el dedo a él es muy nervioso. El que le pegó a mi hijo, uno de ellos es González. ¿Recién incorporó a la policía? La policía es la de Brugina. Y bueno, y varios más que son nuevos y que, bueno, el jefe de calle que estaba adentro, pero no salió en ningún momento. Los protagonistas son Brugina, González y Muñoz. De los cuales, bueno, igualmente me dijo que los nombres están todos en la hoja. Sí, 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 porque aparte saben que en cada patrullero que policía sale. O sea que eso queda todo asentado, eso lo pide el fiscal a las 24 horas. Bueno, veremos qué ocurre en la próxima hora. Ahora seguiremos, porque, bueno, seguimos con el tema de que ahora, esta semana ya tengo que llevarlo a un cirujano plástico y veremos lo que, cuando nos avisen para ver dónde va a ir la causa y todo eso. Y que sepan que los chicos no tienen ningún antecedente. No, 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 mis hijos no tienen ningún antecedente. Pueden preguntar en la comisería, pueden preguntar en donde sea, en fiscalía ninguno nunca tuvo una entrada en la comisería, por ningún problema. También lo que me dolió mucho, que lo digo porque me dolió, yo fui a hablar con el dueño de la grieta, con su pato y con la desma, para que me dieran los nombres de los de seguridad. O sea, por una cuestión lógica que si fueron ellos, yo quiero que ellos también declaren por qué lo hicieron o por qué se pararon en una persona y sacaron a los chicos de afuera. Y en su momento me dijeron que sí, que no había ningún problema, que me mandaban los nombres y al rato le mando un mensaje a mi hijo diciéndole que no, que eso estaba todo en la comisería, que ellos no podían, que se yo. Y yo dije, bueno, ¿qué preguntáramos en la comisería? Preguntamos en la comisería y tampoco nos dieron ningún dato de quién son los de seguridad. Ellos también que sí, que querían, que no querían que el boliche tuviera ningún problema. Yo le dije, yo no tenía problema sobre el boliche ni sobre los dueños, sino sobre las personas que tenía como seguridad, que quería saber por qué nos habían sacado y le habían pegado, nada más. Y no me dieron ninguna respuesta. Bueno.